Estudiantes de secundaria del Instituto Ramírez Goyena disfrutaron de una mañana deportiva con ligas de fútbol sala. Hemos desarrollado hoy este evento, que es en hora de promover el fútbol sala, que lo vamos a empezar a promover en las escuelas en coordinación con la federación, como le estamos diciendo, la federación de fútbol, y tratar de llevar este esparcimiento a todos los lugares de Nicaragua. Coordinamos con los profesores de educación física para que cerráramos la actividad escolar con este evento y conseguimos que jugaran la mayoría de los grados, desde primero hasta cuarto año, ya que quinto año ya casi no están aquí, ya salieron, ya se bachilleraron. Nosotros hemos firmado como federación un convenio con el Ministerio de Educación que incluye también un programa de FIFA que se llama Fútbol for School, y pues tiene que ver mucho con el futsal. Así es que nosotros desde ya, aunque este programa va a iniciar en el 2023, desde ya estamos nosotros sondeando las zonas donde en realidad está el auge del futsal. En este torneo participaron seis equipos, dos de varones y cuatro de mujeres, los cuales jugaron bajo la supervisión de árbitros de la Federación Nicaragüense de Fútbol. Así me mejoro a ser más ágil, qué sé yo, a estar bien sanamente en mi cuerpo y no tener ningún vicio y estar jugando fútbol te despeja de los problemas que tenemos personales. Los tres mejores equipos fueron premiados con trofeos como parte de su reconocimiento por haber jugado en esta Liga de Fútbol Sala que promueve el Ministerio de Educación y la Federación Nicaragüense de Fútbol. Sinay Espinosa, TV Noticias.